Saludos amigos, muy buenos días desde la parroquia El Purísimo Corazón de María, en el barrio de Embajadores en Madrid. Vamos a ofrecer desde aquí en directo la retransmisión de la Santa Misa en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta parroquia del Purísimo Corazón de María es la sede de la capellanía africana aquí en Madrid. Y el pasado viernes se celebraba el Día de África y en ese contexto, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, desde aquí, desde esta parroquia, les ofrecemos la retransmisión de la Eucaristía que preside el señor obispo auxiliar de Madrid, don Jesús Vidal, el canto de entrada con este coro de la capellanía africana que introduce ya la celebración eucarística. ¡Gracias! 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 la celebración con celebra con él en esta eucaristía el párroco don José González, así como el capellán de la comunidad africana aquí en Madrid y numerosos sacerdotes, entre ellos los que atienden la parroquia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido a esta celebración que quiere ser clara y transparente expresión de la universalidad y comunión en la fe de la Iglesia. Fe que gozosamente la parroquia del Purísimo Corazón de María y la capellanía africana manifestamos compartiendo desde hace varios años proyectos y actividades comunes en orden a la evangelización. Y en este día, acogemos a nuestro obispo, don Jesús Vidal, que nos preside con ilusión renovada por su reciente consagración como obispo auxiliar de Madrid. Bienvenido, señor obispo. Le deseamos que su ministerio sea fecundo en el servicio a la Iglesia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos reunidos de diferentes lugares para celebrar una fiesta muy entrañable para la Madre Iglesia, la Santa Trinidad. Dios mismo se manifiesta como familia y quiere reunirnos en su familia a todos sin distinción. Tomemos conciencia que estamos dentro de la Trinidad. En ella vivimos, nos movemos y tenemos la vida. En la Trinidad hemos sido sumergidos por el bautismo y que vivimos habitados por ella. Su presencia se manifiesta en nosotros cuando somos presencia amorosa en la vida con los demás. Hoy celebramos también el Día de África, que se celebra el 26 de mayo de cada año. Este año lo celebramos bajo el lema Mujer, Futuro y Esperanza, que quiere destacar el papel fundamental de la mujer como madre de familia, mujer solidaria y hospitalaria, promotora de fe, eje del desarrollo. Al reunirnos para celebrar este día, nos unimos a nuestras madres y hermanas africanas, recordando de manera especial a aquellas que son explotadas por la sociedad, marginadas y víctimas de todo tipo de violencia. Recemos por ellas. El saludo que ha pronunciado esta munición inicial a Alfonsina, que es superiora general de la Congreación de Misioneras de Cristo Jesús. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. El coro parroquial, tona ahora, el Señor ten piedad. Y las que no te seguí, por mis maldades y mis torpedas, vengo a pedirte perdón. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cantamos ahora a la gloria de la Trinidad. Gloria a Dios en el cielo, que a Dios en elnio VIque. Señor, nadé, Dios, que es importantes la luz, que éramos a Dios en la gloria de la browsers. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concedenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, las lecturas de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Una mujer de la parroquia realiza la primera lectura del libro del Deuteronomio. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo «Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y has sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Y el coro de la capellanía africana en Madrid va a proclamar el salmo responsorial. Dichoso el pueblo que el Señor se ha escogido como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se ha escogido como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se ha escogido como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque él lo dijo y existió. Él lo mandó y todo fue creado. Dichoso el pueblo que el Señor se ha escogido como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar su vida de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que, si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. El diácono va a proclamar el Evangelio de este día. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Palabra de Dios. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y haced que yo estoy, y sabéis que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Estamos ofreciendo en directo la Santa Misa en este domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, en el contexto de la reciente celebración del Día de África, desde la parroquia del Purísimo Corazón de María, sede de la capellanía africana aquí en Madrid. Preside la celebración el obispo auxiliar de Madrid, don Jesús Vidal, cuya humilidad vamos a escuchar en estos momentos. Querido don Juan Pedro, vicario episcopal de la Vicaría Quinta de Madrid, querido don José, párroco de esta parroquia del Inmaculado Corazón de María, querido Macario Villalón, superior provincial de los Misioneros del Verbo Divino, y modeste Munimi, capellán de la Comunidad Africana de Madrid, también de los Misioneros del Verbo Divino, queridos hermanos sacerdotes, tanto sacerdotes seculares como de distintas congregaciones que habéis querido uniros hoy a esta celebración. Saludo también especialmente a la hermana Alfonsina, superior a general de las Hermanitas de Jesús, a todos los miembros de la Vida Consagrada y a todos los que queréis participar en esta celebración, tanto los aquí presentes como aquellos que participáis desde vuestras casas. Un saludo especialmente cercano a los que lo hacéis impedidos por la enfermedad. Este domingo, posterior a la solemnidad de Pentecostés, iluminados por el Espíritu Santo, la Iglesia nos invita a contemplar la intimidad de Dios, revelado con toda su fuerza en la humanidad resucitada de Jesucristo. Hoy no celebramos un acontecimiento concreto de la vida de Cristo, sino el misterio del cual proviene y hacia el cual nos conduce. Al celebrar hoy el misterio de la Santísima Trinidad, contemplamos a un Dios que no es soledad, sino comunión de luz y de amor, vida dada y recibida en un diálogo eterno entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. El otro día, al salir de una celebración parroquial, se me acercó un niño de unos siete años, acompañado de la mano de su madre. Su madre le venía diciendo, pregúntale esto al señor obispo. Y el niño estaba tremendamente intrigado por saber de quién venía Dios. Y él me preguntaba, ¿pero quién ha creado a Dios? A esta profunda pregunta, que anida ya en el corazón de un niño que se pregunta por el principio de todo, podemos responder hoy, desde este misterio que celebramos, que desde siempre existía la comunión entre un padre y un hijo, unidos en un amor infinito. Este Dios, que es comunión, ha buscado extender su comunión a través de la creación. Así como hemos repetido en el Salmo, Dios se ha escogido un pueblo como heredad. Es decir, como algo propio. Esta propiedad se desborda por el modo en que se ha realizado. Dios ha tomado un pueblo en heredad para ofrecerse a este pueblo, él mismo, como herencia. Así Dios se revela como lo más propio del hombre. Como aquella relación sin la cual las relaciones humanas y la relación con la creación entera quedan sin sentido. Entre estas relaciones hay una que es privilegiada como camino de salvación para el hombre y para conocer el misterio de la Trinidad, donde se nos revela un padre y un hijo. Esta relación es la familia y en ella el amor de los esposos y el amor de los hijos. Celebramos hoy con la comunidad africana que vive en Madrid el Día de África y lo hacemos bajo el lema Mujer, Futuro y Esperanza. La mujer es el núcleo de la familia, es el seno del que nace la vida y precisamente por esto es lugar privilegiado de futuro y esperanza. En diversas ocasiones, sin embargo, sabemos que la mujer es maltratada y explotada. Allí donde se maltrata a una mujer se cierra el futuro y se apaga la esperanza. El amor de Dios encuentra, sin embargo, siempre nuevas rendijas por las que volvernos a devolver la vida. En la reciente exhortación Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco nos recordaba el ejemplo de Santa Josefina Vaquita, quien fue secuestrada y vendida como esclava a la tierna edad de siete años y sufrió mucho en manos de amos crueles. Pero llegó a comprender la profunda verdad de que Dios y no el hombre es el verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida humana. Esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta humilde hija de África. Ahora se renueva para nosotros con fuerza el envío que hemos escuchado en el Evangelio. «Id pues y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Este Evangelio ha de ser conocido por todos los hombres, pues todos están llamados a entrar en esta comunión. Todo hombre y mujer están llamados a coger el espíritu filial que nos hace hijos y herederos, salvados de tener que guardar nuestra propia vida defendiéndola de los demás. Nuestra vida está ya salvada en Cristo, nuestra herencia está segura. Solo hemos de aprender cada día a vivir en él, a guardar su mandato, amarnos con su amor. Podemos así reconocer que nuestra vida está en Cristo, amando a los demás para que ellos tengan vida. Esto es lo que recibimos un día a través de nuestro bautismo. Como recordaba también el Papa citando a la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental, estamos siendo llamados, en el espíritu de la nueva evangelización, a ser evangelizados y a evangelizar a través de la formación de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo, dondequiera que os encontréis, ya sea en vuestra patria o lejos de vuestra patria. En la medida en que se santifica, en que se introduce en el misterio de la Trinidad, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Hoy esta fecundidad se muestra también de una forma extraña para el mundo. Celebramos hoy también en toda la Iglesia la jornada pro orantibus, en la que miramos a los monasterios y a los que en ellos viven una vida fecunda en la contemplación del misterio divino y en la vida sencilla y fraterna. Se revela así también una nueva fecundidad que va más allá de la fecundidad biológica, una fecundidad capaz de extender la vida en Cristo. Tantos monjes y monjas que nos muestran que el sentido de nuestra vida es sólo mirarle a Él, que nuestra vida nace de la Trinidad y que a ella se dirige. Hoy también tenemos un recuerdo y una oración especial para ellos. Que la Virgen María, Madre de África y Mujer Contemplativa, acompañe nuestro camino, el de todos los hermanos de África que viven entre nosotros y los que sufren también allí en su propia patria, y el de los contemplativos con la luz de la fe, el consuelo de la esperanza y la fortaleza de la caridad. Concluye su homilia don Jesús Vidal, uno de los cuatro bispos auxiliares de Madrid que preside esta celebración en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, que estamos ofreciéndoles desde aquí, desde la Parroquia del Purísimo Carazón de María, en el Barrio de Embajadores en Madrid, en el contexto de la celebración del Día de África. Hagamos ahora profesión de nuestra fe recitando el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora con fe y confianza nuestras plegarias por la Iglesia y por toda la humanidad. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, pueblo de Dios en marcha, asístela con tu espíritu para que la doctrina social siga iluminando sobre otros modelos sociales que puedan cambiar el mundo. Te pedimos, envíes tu espíritu al Papa Francisco, que tanto nos ayuda con su rico mensaje en palabras evangélicas que provocan y mueven a la acción. También palabras de esperanza que nos hacen soñar con un mundo mejor y nos invitan a luchar para conseguirlo. Te pedimos por los misioneros y misioneras y tantas otras personas que sirven con alegría y desgastan su vida por el reino en África. Roguemos al Señor. Te pedimos por los misioneros. Confiemos a María las mujeres de África. Ellas son finas perlas encontradas en los países del sur. Energía y determinación en circunstancias difíciles. Don y ternura en la maternidad. Servicio gozoso y educadoras en valores. Osadía y sentido común. Competencia y creatividad profesional. Belleza y armonía en el hogar. Son mujeres que aman la vida y la transmiten. Son resistencia pasiva. Lucha no violenta en tiempos de guerra. Pienso en ti, mujer africana. Quien te ha encontrado ha hallado un tesoro. Gracias, porque caminas con luz propia. Iluminas y das vida. Con María, Nuestra Señora, tu andadura es segura. Roguemos al Señor. Pidamos por tantas personas que perdieron su vida y dignidad. Víctimas de la violencia y de las guerras en el continente africano. Los secuestrados y maltratados. Los olvidados y desaparecidos. Los enfermos y abandonados. Pedimos al Señor que encuentren en su vino corazones samaritanos y les acompañen y curen sus heridas con el bálsamo del amor. Robemos al Señor. Envías, Señor, tu espíritu consolador a los pueblos que viven bajo el cielo de África. Hombres y mujeres de distintas naciones, tribus, culturas y lenguas. Tú, el Dios compasivo. Escucha el grito doliente de África que vive una de las páginas tristes de su historia. Es un continente codiciado, expoliado de sus riquezas y abandonado en su dolor. Sus pueblos agredidos por el poder y la codicia de muchos. Quieren y sueñan con la paz y la justicia para los suyos. Dales la fuerza de resistir en la lucha por sus derechos y dales la paz. Roguemos al Señor. Pidamos para todos nosotros la conversión ecológica que nace de las convicciones de nuestra fe, porque lo que es el Evangelio nos enseña tiene consecuencia en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una experiencia cristiana. Esta conversión nos llevará a desarrollar nuestro entusiasmo y creatividad para resolver los dramas del mundo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y derrama sobre nosotros tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienza ahora la liturgia eucarística con la profesión de las ofrendas. Representantes de la comunidad africana en Madrid van a presentar, junto con el pan y con el vino, ofrendas de la tierra. Con ellas también presentamos nosotros nuestra vida, nuestras inquietudes, nuestras dificultades, lo que somos y lo que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta parroquia del Purísimo Carazón de María, en el barrio de Majalores, de Madrid, congrega en torno a 20.000 habitantes, pero además es la sede de la campeñanía africana aquí en Madrid. Numerosos fieles de prácticamente todos los países de África se congregan aquí una vez al mes, tercer domingo de cada mes, para celebrar juntos la fe. Esta comunidad africana está atendida por un grupo de sacerdotes que les acogen, que presiden la liturgia. Don Jesús, Vidal, Luis Pausiliar, recibe las ofrendas. Los frutos de la tierra y del trabajo del hombre. El pan y el vino que serán el cuerpo y la sangre del Señor. Tener televisión ha querido estar esta mañana aquí en esta parroquia del Purísimo Carazón de María para unirnos en esta Eucaristía. que recuerda también y conmemora el Día de África. En África viven más de 1.200 millones de personas, el 13% de la población mundial. Y sin embargo, el producto interior del fruto del continente apenas representa el 1,5 del total mundial. A pesar de ser el continente que alberga las mayores riquezas naturales del mundo, las políticas de venta de tierras a países de Europa, el Golfo, Pérsico, América, China o la India para su explotación indiscriminada, así como la actividad extractiva sin control, las agresiones al medio ambiente o la especulación financiera situada en África a la cola del desarrollo. 50 de los países menos desarrollados del mundo, de los 50, 40 son africanos. Momento del ofertorio. Con este cántico ofertorio que entona este coro de la Capitanía Africana en Madrid. La Acción Internacional de Justiça naturales del mundo, de los 50, 40, 40, 40, 40, 40, 45, 44, 44, 47, 45, 44, 44, African, 45, 44, 45, 44, 45, 44, 45, 45, 45, 45, 44, 45, 45, 45, 46, 45, 46, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 51, 49, 50, מדmi, 50, 51, 65, 40, 48, 52, 86, 50, 250, 52, 27, 51, por adentroio, operaneministas al interior de la Igualda Marquistosa 1.00cus 45, setenta cm 123, 45, 41, Varlena 16, 25. ¡Gracias! 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 Por adermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad, y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines, que no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. ¡Gracias! 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 de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos auxiliares, Jesús que nos preside y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Te pedimos en esta celebración por Sagrario, difuntos, familia, Pastor Gutiérrez, Lorenzo Obono y todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el bien, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo no grito a la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Señor, y tu gloria, y la gloria, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté con todos vosotros, amigos, que seguís esta retransmisión. Amigos y amigas, que participáis en esta Eucaristía a través de la Televisión. En la paz del Señor vivo y resucitado. En la paz fruto del don del Espíritu. Y hace nuevas todas las cosas. Amigos y amigas, que participáis en esta Eucaristía a través de la Iglesia, y en 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 la Iglesia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Amén. Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos bendiga el que es en mi casa. Señor, nos bendiga el que es en mi casa. Don Jesús, comulga el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgan también los concelebrantes. Y la Sagrada Comunión será distribuida entre los fieles, los numerosos fieles que llenan esta gran nave de la parroquia del Purísimo Corazón de María. Aquí en el barrio de Embajadores de Madrid. Desde donde estamos transmitiendo la Santa Misa en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y en el contexto también de la celebración del Día de África. En esta parroquia, donde tiene la sede de la Capellanía Africana en Madrid, se reúnen hermanos del continente africano en el tercer domingo de cada mes para celebrar la Santa Misa. Y para compartir y vivir la fe. Este momento de la Sagrada Comunión, en el que también nosotros nos podemos unir en la comunión de la fe. Sabes que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo nos ha dicho el Señor. En la Eucaristía somos partícipes de esa presencia. Ahora nos unimos en comunión con tantos hermanos y hermanas nuestras, en comunión con el Señor que está con nosotros y a medio de nosotros, con el Señor que anima nuestro caminar. Lo hacemos también, sin olvidar que este domingo celebramos la Jornada Prorantibus. La jornada en la que recordamos y agradecemos a los monjes y monjas que viven la vida contemplativa en los monasterios de clausura. A ellos les tenemos presentes y nos unimos con esta oración. Oh Dios, Padre nuestro del cielo, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte, no escondas tu rostro a quienes manifestaste tu gloria en el rostro de Cristo. Y haz que quienes han llamado al claustro, a quienes has llamado al claustro para buscar a tu Hijo en su propio corazón y descubrirse ellos mismos en el corazón de Cristo, le miren siempre y solo a Él. Concedeles el Espíritu de la santificación para que limpios de corazón y ardientes en caridad puedan contemplarte un día cara a cara cuando tú sacias el deseo de sus corazones. Gloria al Padre, que todo lo puede, gloria al Hijo único de Dios, Jesucristo hecho hombre y por amor a los hombres. Gloria al Espíritu Santo, que es el dador de la vida. A ellos la gloria por eternidad, eternidades. Amén. A ellos la gloria por eternidad, eternidades. Amén. La playa de este mes, con los ojos de la vida Y con él es Dios, la verdad, que ya te juro Vemos la obra, la lluvia, la lluvia Estaremos a la vida, la lluvia, la lluvia Oh Señor, no condenos a tu amor Eres mi cuerpo, mamá y mujer Esta es mi sangre, yo soy mamá y bebé Yo soy la vida, yo soy el amor Oh Señor, no condenos a tu amor Perdón, no condenos a tu amor Estaremos a tu amor O Señor, no condenos a tu amor Son amor me fesícán Si l'amor sí, 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 sí Son amor me fesícán ¡Gracias! 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 Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la santa y eterna Trinidad y en su unidad indivisible, nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Don Jesús va a impartir la bendición sobre los fieles que participan en la Eucaristía aquí, en la Iglesia del Purísimo Corazón de María, y también, sobre todo, nosotros los que la seguimos a través de televisión. ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con el exilio del Señor podéis ir en paz. Debemos gracias a Dios. Podéis ir en paz, así termina la Eucaristía en este Domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad. En la Iglesia de África también le dirían a la Santísima Trinidad. Muchas gracias, pediremos por él, para que su labor como despo recién iniciada en Madrid produzca, como decíamos, frutos abundantes en la Iglesia de Santa María. También comunicaros que esta semana, el día 31, celebramos la prestación de cáritas. Son las palabras del párroco de esta parroquia, don José González, que está ofreciendo ahora algunos avisos para la parroquia, después de agradecer la presencia al señor obispo auxiliar de Madrid, a don Jesús Vidal. Nosotros vamos a despedir ya aquí esta retransmisión. No sin antes invitarles a que se queden en 13 Televisión, el programa Periferias y recordándoles esas celebraciones que les decíamos hace unos momentos. El próximo jueves, desde la día de la mañana, Santa Misa y Procesión Eucarística, desde Toledo, en la festividad del Corpus Christi Hispano-Mozarabe. Y el próximo domingo, a las 12 de la mañana, Santa Misa, presidida por el Canal Osoro, desde la Catedral de la Almudena, con ocasión del Corpus Christi. Nada más amigos, con este cántico de despedida, les deseamos un feliz domingo a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!